La dirigente estatal de Nueva Alianza, Araceli Martínez Méndez, dijo que no solicitarán seguridad especial para la candidata a diputada local, Carolina Hernández Rangel, a pesar de la presunta amenaza de muerte que sufrió con un arma de fuego. Por el contrario, apeló a la eficiencia de las instancias de seguridad y procuración de justicia para que pongan cartas en el asunto y reiteró que no nada más son los candidatos, somos todos los ciudadanos. Nosotros no estamos de acuerdo en que se les dé seguridad a los candidatos porque finalmente son ciudadanos igual que todos y pues debería haber seguridad para un poquito más de un millón de habitantes que hay aquí en la capital del estado, pues tendríamos que ocupar un policía para todos, no un guardia para todos. Aquí más bien lo que nosotros apelamos es al ejercicio, al ejercicio de la eficiencia y la eficacia en los medios que están, lo que viene siendo en seguridad pública, lo que viene siendo en la Procuraduría, que pongan cartas en el asunto porque no nada más son los candidatos, somos todos y todas las ciudadanas. Informó que luego de la agresión, la banderada por el Distrito 11 presentó la denuncia correspondiente. Sí, mira, nosotros lo que estamos apelando es, te reitero, a la eficacia y a la eficiencia del sistema de seguridad, que la estrategia que tienen, pues la eficienten más, de tal forma de que te digo, no solamente son los candidatos, todos corremos riesgo, sin embargo, bueno, como ahorita ellos se están dando la cara, quizás estén pisando algún callo por ahí, pero bueno, pues es una oportunidad para la aplicación de justicia. Martínez Méndez adelantó también que la candidata a la presidencia municipal de Jacona habría sido amenazada. Lo pronto no, también me comentaban sobre la candidata de Jacona, pero aún no tengo nada concreto. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Oscar Celaya, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó